Soy Pancho El Huevadas, llegó la Navidad, soy Pancho El Huevadas Hola, hola, soy Pancho El Huevadas y hoy día te traemos un nuevo videito chiquilla Un videito bastante hermoso, harto recuerdo, te hace vivir tu infancia, te saca tu niño interno chiquilla Hermoso, hermoso, pero antes que empiece este videito hermoso Que no se te olvide darle like, comentar si eres nuevo, suscribiste a esta linda y hermosa comunidad Los Huevadas Lover y también acuérdate, acuérdate que estamos en la misión de llegar a las mil vistas antes de fin de año chiquilla Así que que no se te olvide si eres fantasmita, eres nuevo, pasaste, dale like para que lleguemos a las mil vistas chiquilla Y sin nada más que decirles, las quedo mucho, que empiece el videito en 3, 2, 1... Hola chiquilla linda, oye vamos en busca del Jojo, me dijeron que Jojo iba a pasar por un ladito Así que vamos con mi Marti hermosa y el amadito, no pudimos venir todos chiquilla porque la Gordy se durmió Y no ha dormido nada, 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 entonces se durmió como hace 15 minutitos Y la Gaby se quedó, pero la idea es que nuestro guatón chiquitito no se lo pierda, pues, ¿cachai? Entonces vamos camino a ver al Jojo Esperemos que sea todo cierto y pase el Jojo, pues Así que ahí les voy a mostrar cualquier cosita chiquilla linda, así que besos besos ¿Quieres pegar Jojo? Sí, sí Sí, ya, besos, bye, ¿qué? ¿Quieres sacarle una foto al Jojo? Sí Ya, le quiere sacar una foto, así que esa es la misión, bye bye Ya chiquilla linda, estamos comprando el guadón de azúcar, para el amadito y para mi gordita Ahí, es verdad, aquí va a pasar el viejito para el cuero Ya hay muchos niños, miren, esperando al viejito para el cuero Así que aquí nos vamos a esperar que llegue, debe estar la caga chiquilla, así que va a pasar el Jojo Ya chiquilla, aquí estamos, ahí el amadito se está comiendo algodón de azúcar, el amadito también Oye, y ahí estamos esperando al viejito para el cuero, pues Venga para acá, bebe hermoso, ¿qué pasa? Está pasando la gente Ya, hay mucha gente chiquilla, hay mucha gente esperando No se ve, pero hay harta, miren, miren allá Muchos niños esperando al Coscó, que pase por acá Así que ahí les voy a mostrar todo cuando esté pasando Ya chiquilla, oye, compramos, mira, ¿qué compramos? Compramos nieve, ¿para qué? Para ver que cae Sí, cuando pase el Coscó, le vamos a tirar nieve, ¿verdad? Sí, chiquilla Sí, muy bien, la Marti también tiene la suya, ahí está Así que ya chiquilla, estamos esperando que pase Oye, se llenó, se llenó, miren Y allá al frente también está bien lleno Así que ya nos vemos ¡Gracias! 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 La Marti se sentó por mientras porque todavía no pasa el viejito separating ¿Qué pasó? ¿Qué de agua ya? Cuando pasen te vamos a comprar ya. Así que sí, ¿cuándo pase? Ya chiquillas lindas. Ya le sigamos mostrando. Cuando pase el viejito va a escuela. Ahí. Y vamos a ver dónde le podemos comprar una agüita al gordito hermoso. Aquí estamos chiquillas. Está absolutamente lleno. Loco, lleno por todos lados, miren. Está la puta caga. Bueno hija, ¿cómo está? Está lleno. Llenísimo, llenísimo, llenísimo. Cuando llegamos está totalmente no tan llenito, así poquita gente, pero van a ser las 9 y luego llegamos a las 8 chiquillas. Entonces, bueno, se empezó a llenar, a colapsar esto. Ya la gente se puso por el medio de la calle, todo el coso. Así que ya estamos esperando a Jojo, porque a veces que Jojo se durmió, ¿verdad? No. ¿No? ¿Ya viene? Sí. ¿Ya viste? No, 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 no. Sí. Se demoró dos horas. Sí, dos. Se demoró mucho. Sí, dos, dos. Pero lo estamos esperando, ¿verdad? Sí. Sí. Y tú tienes que decirle todos los regalos que le pediste, po, para que te los traiga. Sí, ya chiquillas, Llenas. Nos vemos. Sí, bye bye. Ya chiquillas que estamos esperando. Falta poquito, falta poquito. Ahí está mi Martín. Miren, el viejito Pascuero. Ya chiquillas. Sí, por el trench. Cuidado, ahí está. Papá, papá. Sí, ya falta poquito. Miren toda la gente, chiquillas. Está llenísimo, llenísimo. Ándale. Ya chiquillas, ahí les muestro cuando padezca todo. Oye, el Grinch hizo furor, miren. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Ya chiquillas, ya estamos esperando. Falta muy poquito. Hay mucha, mucha gente. Pero están todos muy felices, muy felices los niños. Sí, guau, miren. De todo, chiquillas. Así que ya viene a un semáforo, así que... Ya estamos, ya estamos, ya. Ya chiquillas, ahí viene. Ahí viene, hija. Papi, hijo, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, se ven las luces, chiquillas, se ven las luces. Así que ya, voy a dar la puerta a la cámara para que ustedes lo vean. Ya chiquillas, ahí llegó. Allá viene, papi, allá viene. Sí, deja, 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 deja. Así, por ese lado. No se ve tanto, chiquillas, pero ahí, ahí ya está llegando, ya está llegando. Y lo quito para allá, pero no la puedas. Debe quitar hacia arriba, así. Oye, la gente está muerta loca. La cagó. Espérate bien, espérate bien. Ya que no te duele, vamos. Sí. Ya mira, ahí está el camión, ahí. Qué lindo, chiquillas, qué lindo. La cagó. Y lo vejo, no, mamá. Gracias. ¡Ay! ahí está papito mira ahí está chiquilla está hermoso guau qué lindo papi tira la nieve, tira la nieve qué hermoso chiquilla mire qué hermoso qué hermoso chiquilla mire qué hermoso chiquilla mire mira mira hijo el tejido más cuero mire chiquilla qué lindo qué hermoso chiquilla hermoso una experiencia muy linda feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todas las personas y familias que están aquí presentes hoy sí, la suerte estoy de vuelta ahí está ahí está ahí está ahí está mira qué lindo feliz navidad queridos hola 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 mamita chiquilla chiquilla hermoso no, le pueden decir explicarle lo hermoso que es Saluda papito lindo Ahí está el viejo Pascuero chiquilla Ahí está el viejo Pascuero Ahí está el Coco Salúdalo hija, salúdalo Salúdalo hija, salúdalo ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado a todos los regalos que lleva! ¡Con una vaso linda! ¡Lleva muchos regalos, chiquillas, para todos los niños! ¡Viva el hijo! ¡Llevaos! ¡Guau! ¡Eh! ¡Lleva los chiquillas! ¡Lleva los chiquillos! ¡Lleva los chiquillos y estos hermosos anuños! ¡Para salvarlos y verán las ganas... ¡Lleva los chiquillos! ¡Vamos para allá! ¡Lleva los chiquillos! ¡Lleva los chiquillos! ¡Vamos a seguir un poquito al viejo Pascuero! ¡Para que la María lo vea más! ¡Lleva los chiquillos! ¡Lleva los chiquillos! están muy feliz, de verdad qué lindo lo que hacen, qué lindo, qué lindo que esto lo vean los niños de verdad es hermoso chiquilla te emocionáis caleta, los niños miran cómo cogen de verdad loco, de verdad muy linda hija no les puedo explicar lo bello que es es hermoso, hermoso, hermoso hermoso, la cagó y ahí va chiquillos, miren miren, mucha gente muchos niños viendo todo esto muy hermoso ahí va el viejito Pascuero miren la felicidad que causa hermoso, de verdad hermoso no tengo palabras para decirles lo lindo que es mucha gente emocionada muchos niños felices qué lindo de verdad qué lindo chiquilla hermoso hermoso la cagó qué lindo la chiquilla es linda la quiero mucho pero este es muy lindo la chiquilla la marito se está despidiendo dile chao dile chao ahí te va a traer todos los regalos dile chao se están despidiendo ahí van la chiquilla nos vemos en la casita besos besos ya está nevando miren llegó la navidad con tutti llegó la navidad chiquilla mira tu brazo oye esta mucha nieve chiquilla verdad papi mira oh chiquilla qué lindo una foto hija bueno puedo sacarla ahí sí ahí sí no me dejaba tomar foto oye vamos camino a la casita dale hija dale feliz navidad oye mira la madita cómo va el papi eso llegó qué lindo chiquilla esto es felicidad me la agarra y la mano oye qué va acá que tenía ahí en la mano ya chiquilla oye oye no veo nada chiquilla linda ya madito ya nos vemos la última que queda ya chao chao volvimos chiquilla que a juan carlos le dolía le dolía el pie le saqué la zapatilla mejor y ese que me ha caminado verdad hija exacto yo he estado ahí pues ya ya estamos a punto de llegar a la casita nos falta poquitito ya hija se ya se fue qué bonito lo pasamos lo pasamos muy bacal tú hermoso 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 sí el cojo muy grande verdad nos vemos en la casita bye bye ya chiquilla linda llegamos a la casita llegué a prender las luces el ah no porque ahí se vende pues viste ahí se está encendiendo oye que la agata se pegó una tremenda acá acá chiquilla y la agata estaba sola 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 así que espera mi hijo yo te dejamos modificar aquí para que te andan más rapidito acá está vamos a colocarle más rapidito más velocidad ahí le pusimos velocidad chiquilla linda le pusimos velocidad chiquilla linda ¿a dónde? con la chiquilla ándale las gavias andaba mostrando las pechugas chiquillo sí que lindo ¿te quieres pintar de reno? sí ya yo te voy a comprar una orejita ya ya le vamos a comprar una orejita esa va a ser la misión chiquilla antes del 24 comprarle una orejita ¿ya? ¿y la bebé? también al lado tuyo qué lindo eso me gusta chiquilla que se ilusione que tenga imaginación hermosa y todo eso oye y estuvo magnífico 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 chiquilla no les puedo decir lo bello lo bello que fue vivir eso de verdad me sentí como niño me sentí como niño le gritaba así estaba vuelto loco chiquilla vuelto loco el amadito no el amarte yo totalmente alucinada chiquilla cuando lo vio me dijo sí me dijo wow que era grande pensé que era chiquitito y todo sí, así es papito mío el amadito se sacó foto me pidió sacarse foto con cada cosita así que le saqué una fotito y ahí se las voy a mostrar chiquillas lindas pero eso me encanta me encanta me encanta la navidad me encanta estos recuerdos hermosos que le hacemos a nuestros hijos bueno de verdad anímate si tú no has decorado tu casa y tienes hijos dale ponelo un poquito lo que sea lo que sea pero creanle esa imaginación linda chiquilla así que los quedo mucho y les dejo esa imaginación mamá es así sí mamá es eco ven mamá es eco besos ahí está jugando mi príncipe chiquilla está jugando un ratito ahí los vecinos tienen las casas de cuera también guau ahí hay otro vecino ahí está mi vecino de la esquina también la palmera y ahí estamos nosotros ahí está la Gaby conversando con ustedes pues niña y ahí está mi chanchita estirando un poquito las piernas ahí hay otra casita de cuera chiquilla qué lindo fue de verdad estoy con el corazón llenito chiquilla para qué para qué les miento estoy con el corazón llenito fue hermoso hermoso estaba llenísimo llenísimo ustedes no saben por lo menos 300 personas o más pero estaba llenísimo cuando llegamos con la Marti estaba totalmente eh había como 100 personas y después ya no se podía mover uno y cuando llegó el camión fue hermoso los niños empezaron a acreditar viejo pascuero todo y el amadito con unas semifesas chiquillas que no les puedo decir lo feliz que estaba loco fue fue bellísimo 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 ver que este chiquitito hermoso si mañana ya pintamos pues hoy día ya nos vamos a acostar si que ver a a mi bebé hermoso este chiquitito que ustedes ven ahí con una ilusión tremenda de navidad que sabe que el jojo hay que dejarle un vasito de leche con galletitas que a lo mejor no hay que dejarle eh sanahoria y todo eso lo ven cuando ven bonito y barco así que es bello bello que tenga sus recuerdos hermosos eh amo a mi familia amo a mi familia tengo recuerdos lindos son son impagables chiquillas son impagables tengo que decir que hoy día tengo el corazón llenito fue la mi chanchita se graduó salió a octavo básico vino un nuevo comienzo es wow para los que ustedes no conocen yo a la Marti la conocí cuando tenía ocho años y a mi me cambió la vida a mi Marti me cambió la vida me enseñó a ser papá si cuidado ahí vistiarlos por allá me me enseñó a ser papá a tener una responsabilidad totalmente chiquilla no por mi por mi familia completa por mi Gaby por la Marteca si no eso no lo puedes tocar de ahí sacan el agua para para sacar el pasto si ahí está mi chanchito y me enseñaron me enseñaron a a tener una familia ser papá no sé muy yo a mi Marti a mi son mis ojos es mi todo es mi todo es mi compañera con la que conversa con la que me traigo con la que te digo tallo chiquilla ya uno puede hablar una conversación con ella ella te puede decir no sabes que me gusta esto por esto y es bacán es bacán esa sensación de sentarte con tu hijo y conversar y todo es muy loco chiquilla y es hermoso siempre digo la calle que nosotros tenemos tres procesos tenemos a la Marti que es adolescente a mi amadito que ya ya sabe cuando papá le dice algo que fuiste a buscar que lindo soplalo eso vamos vamos muy bien muy bien papito lindo vaya a buscar otro y y es loco es loco chiquilla pero es hermoso 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 y hoy día vi a mi Marti cuando pasó el camión toda volvió a ser una una niña chiquitita y estaba con una sonrisa y miraba al viejo bacuelo miraba las luces miraba toda la decoración que tenían esos camiones y le brillaba el ojito y fue hermoso chiquilla hermoso hermoso yo como les digo yo volví a ser niño gritaba como loco todo bueno fue hermoso esta experiencia linda que hace la coca cola de verdad los felicito por dar esta iniciativa tan linda y que los niños tengan este sueño que viene el jojo y todo eso muy lindo de verdad muy lindo me emocioné chiquilla cuando veía a mi amadito a la Marti y a todos los niños gritando y a los papás también feliz así que nada estoy con el corazón llenito ahora mi gordito está jugando un poquitito y eso pues ya después de día nos vamos a acostar me hubiese gustado que hubiese estado mi chancho hermosa y la gata pero la gata estaba durmiendo y todo y no yo no me quería perder esto no quería que se perdiera esta oportunidad de ver al camión no pensé que era el camión de la coca cola me dijeron que iba a pasar un camión todo pero nunca me imaginé que era camión de la coca cola pero siquiera algo municipal todo pero chiquillas cuando lo vi era todo gigante muchas luces fue una fiesta una fiesta literalmente y se pasó fantástico los minutos que pasaban por ahí valió la pena cada segundo porque los niños la felicidad y como hoy día se van a acostar de feliz e impagable así que eso chiquillas lindas después ya voy a cerrar el videito mi chanchito a ver sóplalo sóplalo no yo si ya uno dos papá a ver uno dos wow ya chiquilla chao chao y eso fue el videito de hoy día chiquilla espero que te haya gustado este videito comenta suscríbete dale like como dices te quien eres tu tocame la campanita para que para que el papito de youtube te avise que Pancho el huevada subió video nuevamente seas el primero en comentar y yo a responderte con mucho 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 cariño mandarle un beso gigante a todas mis estrellitas hermosas gracias por el apoyo que nos dan día a día a todas por sus comentarios chiquilla dale la bienvenida también a todos los nuevos suscriptores hasta hermosa y linda comunidad que son los huevadas lovers esperemos que sigamos creciendo y eso chiquillas lindas les mando un beso gigante y les decimos chao dale chiquilla 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 chiquilla